Una mujer fue asesinada a balazos cuando conducía su motocicleta en la aldea del ingeniero Chiquimula. Se trata de Alma Leticia Agustín, de 33 años de edad, quien fue ultimada a tiros frente a su esposo y a su pequeña hija de dos años. Bomberos voluntarios de la 39 Compañía de Chiquimula acudieron al llamado, pero nada pudieron hacer, ya que los disparos fueron certeros. Bomberos voluntarios, acudimos al lugar a bordo de la unidad 1314 y encontramos a una dama que fue identificada como Alma Leticia Agustín, de aproximadamente 33 años. Al evaluar los signos vitales de esta persona, lamentablemente ya había fallecido, ya que los impactos de bala fueron certeros en partes vitales, por lo que procedimos a alertar a elementos de la Policía Nacional Civil. Los elementos policiales acordonaron el área y junto a los fiscales del Ministerio Público iniciaron la investigación correspondiente. Varios testigos aportaron características de los atacantes, por lo que inmediatamente agentes de la Policía Nacional Civil de Zacapa capturaron a los presuntos responsables de este crimen. Cabe mencionar que la víctima viajaba en la motocicleta junto a su esposo y su hija de dos años. Sin embargo, el ataque fue directo, ya que los disparos fueron únicamente en su contra, con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula. Omar Vázquez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!